¡Aleluya, Señor! Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos permites de poder cantar y adorar tu nombre. Y en esta oportunidad, junto a mi hermano, William López. Es difícil pasar la soledad, es difícil pasar la enfermedad. Es doloroso ser rechazado, pero cuán hermoso es ser galardonado. Las puertas se cierran y piensan que no hay solución. Horas y horas y piensas que Dios no oye. Solo ten paciencia, la respuesta llegará. Todo está bajo control, todo está bajo control, bajo el control de Cristo, mi Jesús. Todo está bajo control. No te desesperes, que está bajo control. No te impacientes, que está bajo control. Tu victoria preparada está, todo está bajo control. Jehová, peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Sigue adelante, hermano y hermana. No importa la lucha, no importa el desprecio, Él está con nosotros. ¡Aleluya! Es difícil pasar la soledad, es difícil pasar la enfermedad. Es doloroso ser rechazado, pero cuán hermoso es ser galardonado. Todo está bajo control, las puertas se cierran y piensan que no hay solución. Horas y horas y piensas que Dios no oye. Solo ten paciencia, la respuesta llegará. Todo está bajo control. Todo está bajo control, bajo el control de Cristo, mi Jesús. Todo está bajo control. No te desalientes, que está bajo control. No te desesperes, que está bajo control. Tu victoria preparada está. Todo está bajo control. Sigamos adelante, hermanos de la agrupación Generación Fuente de Fe. Peleando la buena batalla, todo está bajo control. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te agradecemos, maestro bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.